Nos encontramos con Gustavo en una tradicional agencia de autos usados y vamos a hablar acerca de un problema que encuentra la gente al querer conseguir un cero kilómetro. Seis automotrices están parando su producción y no se consiguen cero kilómetro. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo influye en el mercado del usado? El tema es que las concesionarias, nosotros los que somos de multimarcas, que vendemos ceros también y usados, esto del rebote para la gente recién se va a aplicar en el otro semestre, lo que se está parando hoy. El stock es ahí, no hay de tantos vehículos como había en otros tiempos. El que está jugado y esperándolo al auto se le va a complicar un poco más. El que está y está en stock, hoy aprovecha a sacarlo. Pero después está que hoy mayormente las automotrices traen muchas cosas de afuera y hoy se está otra vez empezando a venir de esos autos, pero lo de acá local está retrasado. Bien, entonces, lo que le conviene a una persona que quizás está esperando ese cero kilómetro y no llega es buscar un semi nuevo, por así decir. Sí, no solamente porque yo los venda, pasa lo de siempre. Hoy en el cero kilómetro la tardanza de entrega, los gastos para retirarlo, nosotros con el usado por ahí compras el mismo auto con un año de antigüedad, con un kilometraje que no supera los 10.000 kilómetros, entonces la gente está buscando esas cosas, pegar un salto de cambio, pero no irse a un cero por los gastos y por sacarlo lo que tiene. Entonces, hoy en día nosotros nos vemos beneficiados en ese tema. Hablemos de valores, ¿no? Un auto estándar, ¿qué está valiendo usado? Depende de lo que se está manejando, pero nosotros hoy, siempre le explico a la gente que a veces lo dolarizamos por un tema de que viene en una semana y está en un precio, está otra, pero si vamos al tema en pesos, hay autos, excelentes autos en 12 millones, 13 millones, después superamos a gama alta, pero lo que está buscando gente puede ser un Onix, un Goldtren, un 208, ahí hay gama de vehículos, hasta Honda Civic, el Toyota Etios, hay gama que podés tener de varios precios y la gente lo busca. Por último, ¿los utilitarios también son muy buscados? Sí, sí, hoy está un poquito más calmado el tema con vehículos de trabajo, pero sí, pero sí son buscados. ¿A qué precio? Y tenés que hablar de los 18 mil dólares más o menos, en autos caros, grandes, camionetas caras, ¿no? Muchas gracias por toda esta información. Por favor, por favor. Gracias. 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 Gracias.